Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar Gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán y allí se reunirá Su pueblo y allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me digas ven buen siervo Y allí yo quiero estar para escuchar tu voz Cuando me digas ven buen siervo Yo quiero estar para escuchar tu voz Yo quiero estar para escuchar tu voz